Música Te esperé Palabra bondoso que está creciendo junto del río Te esperé Para darte que el beso que con tus labios me hayas pedido Te esperé Pero tú no volviste en mi corazón porque está llorando Te esperé Pero tú no volviste en mi corazón porque está llorando Quisiera saber de ti, quiero saber dónde estás Quiero que me digas tú que pronto regresarás Quisiera saber de ti, quiero saber dónde estás Quiero que me digas tú que pronto regresarás Yo quiero que me digas que me quieres, que me adoras Yo quiero que tú sepas que mi amor sube, te añoras Yo quiero que comprendas que te quiero, que te adoro Y te añoro que mi amor sufre por ti Quisiera saber de ti, quiero saber dónde estás Quiero que me digas tú que pronto regresarás Quisiera saber de ti, quisiera saber de ti, quiero saber dónde estás Quiero que me digas tú que pronto regresarás La bronca De los arenas Quisiera saber de ti, quiero saber dónde estás Para darte que le sonen tus labios me habías pedido Te esperé Para darte que le sonen tus labios me habías pedido Te esperé Pero tú no veniste y ahora todo el día me estaba matando Te esperé Pero tú no volviste mi corazón porque estás llorando Quisiera saber de ti, quiero saber dónde estás Quiero que me digas tú que pronto regresarás Quisiera saber de ti, quiero saber dónde estás Quiero que me digas tú que pronto regresarás Yo quiero que me digas, que me quieres, que me adoras Yo quiero que tú sepas que mi amor sube, te añoras Yo quiero que tú sepas que mi amor sube por ti Quisiera saber de ti, quiero saber dónde estás Quiero que me digas tú que pronto regresarás Quisiera saber de ti, quiero saber dónde estás Quisiera saber de ti, quiero saber dónde estás Quisiera saber de ti, quiero saber dónde estás Ahí está el tema, se llama Desperé, vamos a continuar, vamos a seguir Gracias, muy amables, muy gentiles, gracias Es fuerte el aplauso para los novios A ver hombre, que se escuchen esas palmas ¿Verdad? Empiezo de batería De las iPhone Tamez tú Tamez tú Tamez tú